De Manchester viajamos a Southampton, nos vamos al sur de Inglaterra, más exactamente al St. Mary's Stadium, la casa del Southampton, ¿no? Vamos a reconstruir este club por las próximas cinco temporadas en las que, como de costumbre, no estamos obligados a ganar nada, pero la idea es conseguirlo todo. No sé si sabían, pero este club terminó último en la Premier League y, por ende, creo que es necesario una reconstrucción. A diferencia del Manchester City, que no la necesitaba, este club sí está urgido de hacerle una reconstrucción total. Reconstrucción en la que vamos a tener en cuenta todo, incluso hasta balones de oro. Entonces, la pregunta es, ¿será que podemos convertir este club en el mejor de Inglaterra? ¿Será que podemos llevarlo a participar en competiciones europeas y hacer una buena presentación? Eso lo sabremos justo al final de este episodio. De fondo les dejo la plantilla para que la vean, para que la conozcan si es que no la han visto. Tiene jugadores muy interesantes, jugadores jóvenes con gran potencial. De esta manera vamos ganando tiempo y avanzando, muchachos. Así que poderosísimo like, suscríbanse y quédense atentos porque esto va a estar brutal. Una cosa a dejar clara y es que en este o este episodio lo vamos a iniciar a partir de la 23-24. ¿Por qué? Porque la 22-23 es una temporada que incluso los señores del Southampton, las directivas, la hinchada, todos quieren olvidar. Y nosotros también, evidentemente. Recuerden que el equipo quedó último en la tabla. En este caso ha terminado penúltimo. Se ha ido al descenso con el Brentford y el Bournemouth. Esa es la idea de este episodio. Veamos qué sucedió en esta temporada, aunque no nos interesa. Pero sí, debemos mirar el crecimiento de nuestros muchachos. Esta fue la única forma que se me ocurrió de simular toda la temporada y poder perder casi todos los partidos. Fue colocar a los jugadores en posiciones equivocas o en posiciones erróneas, como le quieran decir. Aunque esto nos generó o me generó un problema grande y es que hay muchos jugadores molestos como este, que no tuvieron casi minutos. Este señor también, que es de gran potencial. Pero fue la única forma de que se me ocurrió para meter este equipo en segunda división, pero pues iniciar el modo carrera normal. Vamos a jugar básicamente cuatro temporadas. Digamos que esta, pues es la primera, pero no la vamos a tener en cuenta. Entonces nos quedan solo cuatro para mirar a ver qué hacemos. Es un poco extraño iniciar un reconstruyendo de esta manera, pero pues qué podemos hacer, muchachos. Es la única forma que encontré de iniciar en Championship. Ahí está, miren el desarrollo de nuestros muchachos. Vamos poco a poco, aún así con pocos. Bueno, jugaron hartos partidos, pero los perdieron la mayoría, ¿no? Esa era la idea. Aquí como ven, mucha... ¡Wow! Este señor creció hartísimo. Este muchacho o este hombre está molesto, está muy molesto porque no tuvo los minutos suficientes. Este es el desarrollo, chicos, que tuvieron estos jugadores. Algunos crecieron hartísimo, aunque jugaron bastantes partidos. Es que el tema, chicos, es que tenemos que simular, simular, simular. Y si hubiese simulado con la plantilla tal cual como viene, original, digámoslo así, capaz de que hubieran quedado, no hubieran descendido y hubieran participado, hubieran quedado en competiciones europeas. Así que, hombre, se me complicaba la cosa. Y yo creo que esta es la única forma que tenemos para poder iniciar en segunda división, dado que en este momento hay varios equipos que descendieron y, pues, me interesaría irlos reconstruyendo poco a poco. Mientras tanto, miremos el desarrollo de estos chicos y ustedes me pueden decir en los comentarios qué otro equipo que haya descendido de las cinco grandes ligas les gustaría ver. A mí me gustaría hacer algo con el Leeds. Me gustaría hacer algo con cuál fue el otro equipo que descendió. Incluso me gustaría hacer algo con el Borlein, perdón, pero ese fue este equipo al que le tenemos que entregar a este jugador. Pero ese equipo no descendió, sino que al contrario subió a primera división. En fin, chicos, este es el desarrollo de estos muchachos para esta primera temporada. A pesar de todo, crecieron. Aunque me sigue incomodando el hecho de que hay muchos de ellos que se quieren ir. Tengo que buscar la manera de que se queden. Bueno, eso ya es muy complicado. Este portero ya, mírenlo, ya creció. Sí, miren a caballero. Yo creo que ya se retira. Muy seguramente este señor también creció. Esto nos ayuda también a tener, digamos, los muchachos desarrollados para la próxima temporada. Porque hubiera podido empezar el episodio directamente en Championship, pero pues no tendría mucho realismo. Espero que me entiendan y que se pongan cómodos. Ese ha sido el desarrollo de estos muchachos. Ahora sí vamos a finalizar esta temporada. Vamos a finalizarla porque justo la terminamos y vamos a mirar muy seguramente el proyecto deportivo para este Southampton y las cuatro temporadas que nos quedan. Llegamos a la parte más emocionante y que más nos gusta de este tipo de videos, de esta serie. La lista de deseos. Chicos, esta lista está gigantesca. Está larguísima. Voy a ir pasando rápidamente para que la analicen, la vean, jugadores que probablemente lleguen. Bueno, debo aclarar que no todos van a llegar, que solo unos cuantos. Bueno, voy a tratar de enfocarme un poco en los más jóvenes y en jugadores que pudieran o estuvieran dispuestos, perdón, a llegar a segunda división e iniciar a Championship o en Championship. Y jugadores que tengan una perspectiva a largo plazo, digámoslo de esa manera. Jugadores que estén dispuestos a tomarse su tiempo y jugadores que estén dispuestos a conseguir la gloria con este club iniciando desde segunda división. Esa es la idea de este proyecto. Hay jugadores que aquí, pues yo como este, creo que va a ser complicado que acepten. Me encantaría. Hay que recalcar también, chicos, que en la plantilla hay mucho jugador con buen potencial que tal vez no lo necesitamos. O sea, perdón, que sí lo necesitamos, que no es necesario cambiarlo. Pues sí que es cierto que hay algunas opciones a cambiar, como en la delantera centro. Me gustaría traer un jugador un poquito más top de lo que tenemos, etcétera, etcétera. Aquí tenemos varias, varias opciones. Incluso tenemos a este Yuri Alberto, que es de Corinthians. Este es un jugador que tengo o que he creado en el editor del FIFA, Siloficho, que me interesa mucho. Mire, tiene 81 y 22 años de edad. No está en los planes en la vida real del Southampton, pero, hombre, estos equipos ingleses les encanta buscar jugadores, bueno, en ligas como la brasileña, como la argentina. Y este señor está fantástico. Ya digo, os repito, si quieres un jugador como este, simplemente lo creas en el editor del FIFA y antes de iniciar tu nuevo carrera y ya está. En mi caso, aquí lo tengo listo y ya veremos si será o llegará a este Southampton. Iniciamos primero, como es costumbre, con las ventas. Jugadores que no están en este proyecto, Adam Armstrong, creo que se vendió mal, pero no importa. Realmente no lo tengo muy en cuenta. Che Adams, hombre, yo creo que esta puede ser muy cuestionada esta venta, pero no lo tengo en mis planes. Creo que, como dije, en la delantera centro tengo planes interesantes. Tampoco este señor Stuart Armstrong, tampoco está o cabe en este proyecto. Mal vendido. Lo estamos vendiendo mal, porque realmente tenemos hartísimo presupuesto, más de 120 millones, entonces no le estoy prestando mucha atención a las ventas de estos señores. No voy a perder tiempo por 300 o 400 mil euros más. Este señor terminó inconforme la temporada anterior y por eso lo he enviado a préstamo. Tiene 29 años. La verdad es que, bueno, sería titular, pero tenemos ahí a este Camaldín. Y no estoy muy seguro que ese señor quepa. Más ventas. Jugadores que no están invitados a este proyecto empiezan a salir, empiezan a desfilar, a buscar nuevos caminos. Y bueno, es el caso también de este señor que sí ha ido. Una venta medianamente buena. Bueno, en fin, no importa. Primer fichaje de manera oficial desde el Fenerbahce llega el señor Arda Guller, un chico de 18 años que tiene 80, perdón, 75 de medio y un potencial brutal. Es para el mediocampo, evidentemente. Un medio centro ofensivo que yo sé que nos va a funcionar bastante bien. Al menos eso espero. Siguen los préstamos. Bueno, este no se vendió, se prestó. Es un joven. Esperemos que pase. Este podría ser el fichaje más bomba de este mercado, aunque tiene un rostro muy, muy distinto al que, bueno, tiene la vida real. Pero ya dije, este es un jugador que se creó en el editor del FIFA. El señor Yuri Alberto. Oiga, ¿por qué no le puse barba? Por Dios. En fin, 43.2 millones. Yuri Alberto tiene 81 de media y será nuestro 9 oficial. Tiene 22 años. Creo que está perfecto. Creo que es una opción maravillosa y tengo la leve sensación que podría llegar con 22 años y 82 de media, 81. Creo que podría llegar a ser Balón de Oro en este episodio. Esperemos a ver. Esto puede parecer una locura, pero Keylor merece una oportunidad, merece ser partícipe, me interesa bastante. Ya tiene 36 años, lo sé, pero yo creo que nos podría ayudar dos temporadas perfectamente. Ya saben que los porteros no se desgastan tanto, la compra fue decente. Esperemos a ver. No sé qué tan probable sea que un jugador como este señor vaya del Chelsea a un equipo de segunda división. Creo que es poco probable. El punto es que tal vez no lo tienen muy en cuenta en el Chelsea y podríamos aprovecharnos de esa situación. podríamos ofrecerle un buen contrato y lo más importante, garantizarle minutos, garantizarle la titularidad. Esperemos que funcione. Una venta importante, un jugador que recién llegó a la temporada anterior a este club, eso no digo en la vida real, pero que prefiero dejarlo ir. Creo que no estás en mis planes. Jugadores que vienen de primera división a jugar a la segunda división. En este caso, este señor viene de Alemania. Va a jugar, o su posición va a ser como lateral izquierdo. En este momento es de defensa central, pero lo vamos a cambiar a lateral izquierdo. Me parece la mejor opción porque Perraut, bueno, está un poco avanzado en edad. Este muchacho tiene que 22 años. 22 años, sí señor. Yo creo que puede ser una buena opción. Esperemos a ver qué sucede. Otra venta, Mohamed, yo no usí. Él yo no sé, digámoslo así más bien. Lo he vendido, chicos. No cabe. No cabe definitivamente en este proyecto. Creo que tenemos otras mejores opciones. Siguen las ventas, jugadores que pertenecen a la plantilla pero que no tienen oportunidad. Al menos no en este proyecto. Esperemos que Romeo Olavia, el ex Manchester City, crezca porque de cara al futuro es perfecto. El futuro del Southampton se va a crecer a la Liga Santander. Ahí está el dossier, el ex Manchester City. Con este préstamo cerramos la ventana de fichajes. El mercado de fichajes termina justo en este instante. Creo que queda así. Queda menos de una hora. Vamos a ver cómo queda este proyecto, chicos. Vamos a ver cómo funciona esto. Esta es la plantilla al final que hemos creado momentáneamente. Hay algunos cambios por hacer pero yo creo que no muchos. Aquí el argentino Alcaraz, Hudson Odoi ya como extremo derecho, es Sulemana o Sulemana o Sulemana o Sulemana, bueno, como sea. Aribo, titular, este señor Prouse evidentemente, Caleta, Salisu y Walker Peterson o Peters, no sé, Piraud o Perraud, no sé cómo se pronuncie. Lo recambia. Ah, bueno, el portero Keylor Navas que al parecer no fue tan buena decisión pero no importa. Ahí está. Que nos ayude a subir a primera división y estos van a ser nuestros suplentes, chicos. Nuestros suplentes, por aquí tenemos otros que no se pudieron prestar pero vamos a continuar, vamos al final de la temporada y veamos si logramos subir a Premier League. Acabamos de derrotar por penaltis al West Ham por eso creo que ese fake up, lo que significa que esto es una final. No me imaginé jugar en esta primera temporada una final pero es así, chicos. Ahí la tienen. Creo que es contra, sí, creo que es una final. Veamos. Sí, señores, tenemos una final. No me lo imaginé pero así es. Vamos a jugarla. En serio, quedé muy sorprendido de ver que teníamos una final. Estaba hasta ahora iniciando esto. Bueno, técnicamente era la segunda temporada pero, hombre, nuestro proyecto básicamente iniciaba aquí y esto me llenaba de mucha ilusión, chicos. Un partido y además contra el Tottenham creo que muy, muy interesante partido. Vamos directamente al minuto 5 donde empezarían nuestras ocasiones. Miren la oportunidad que erraba el señor Yuri. Me parecía increíble lo que estaba pasando pero bueno, habrían más. Este partido estaría lleno de emociones porque al minuto 11 llegaría la primera anotación. Era que, para ser honesto, el Southampton había entrado con toda. El Southampton ya estaba jugando el partido de su vida. ¿Cuánto hace que tal vez no dispute una final? Este equipo, pues bueno, aquí venía y como dije, estaba jugándose el partido de su vida. Muy buen inicio de partido. Aquí rápidamente tendríamos el primer tanto. 1 por 0. Este partido terminaría muy, muy a favor nuestro pero quiero que lo vean detalladamente. Arda Guller, el recién llegado y de las jóvenes promesas de este club. Llegaría el segundo tanto al minuto 29. Una muy buena asistencia para el señor Yuri y una magnífica definición. Me encantó lo que hizo este señor la forma en que le pegó la forma en que a pesar de que se estaba quedando sin ángulo de mirarlo un poco más de cerca aquí poco a poco se fue quedando sin ángulo pero logró meter el balón adentro aún teniendo un portero tan eficiente como el portero del Tottenham. Chicos, vamos rápidamente al minuto 76 donde llegaría la jugada del tercer gol y en la que ya éramos goleadores o ya estábamos prácticamente goleando los Spurs. Los chicos de Londres estaban sufriendo una derrota increíble por parte de el Southampton una derrota de 3 por 0 y aparte de eso perdiendo evidentemente esta FA Cup que este tipo de torneos en Inglaterra son muy pero muy importantes para todos y cada uno de los equipos de la Premier. Miren qué buena definición buen riflazo increíble estaba imparable este señor esta noche con este gran gol. Chicos, de esta manera llegaríamos al minuto 90 nos coronaríamos campeones y esto empezaba a tornarse muy interesante. Vamos a continuar. Dios santo nuestro paso por la segunda división fue arrasante fue un huracán completo muchachos miren este tema 46 partidos jugados de los cuales ganamos 38 5 empates y 3 perdidos goles a favor 108 goles en contra 44 y una diferencia de más 64 119 puntos qué locura. tenemos FA Cup y con eso cerraríamos lo que serían los títulos en esta primera temporada bueno la segunda perdón es la segunda en el tema del goleo de la Championship tenemos al máximo el señor Sulemana o Sulemana como se pronuncia y el mejor asistente fue el señor World Pros nuestro portero ocupó el quinto lugar bueno no estuvo tan mal es un abuelo recuerden Sulemana como el máximo goleador de esta temporada que es pedazo de jugador 6 unidades increíbles este señor también creció 5 maravillosas unidades Hudson también con 6 oiga qué locura crecen mucho estos señores 2 para pros este goler creció 3 pero bueno no jugó bueno si jugó estos partidos de hecho pero nos creció mucho 3 también para arriba tela con 6 los delanteros estuvieron gigantescos por dios santo este mediocampista ofensivo también 5 small bone 3 unidades de cara al futuro ahí va poco a poco walker con 3 unidades por aquí también tenemos a este perro o perro romain perro o 4 unidades van de ven 4 unidades también buena compra esta libramento con otino más bien digámosle 4 unidades fantástico mara el delantero de cara al futuro con 4 tiene poco 4 unidades nuestros jugadores en préstamo creciendo y poco a poco este señor este señor al fin lo presté ya para la próxima temporada regresa y lo vamos a dejar aquí este señor regresará pero creo que será vendido y balar seguirá en préstamo watts también seguirá en préstamo y este labia bueno ya hay que aprender a empezar a ponerle cuidado edosie con wedosi con 7 unidades que locura como crecieron estos señores por dios santo 6 para este señor 4 para este señor en calidad de préstamo este en caída libre yo creo que se retirará una unidad para el polaco el otro brasileño con dos unidades de crecimiento no jugaron tantos partidos pero hay más o menos este señor también un par de unidades más bien tres unidades para Diallo Vasuno con 3 el portero de cara al futuro nuestro próximo titular 3 para Caleta Salizú o Salizú con 5 unidades y Keylor Navas en caída libre yo creo que será titular solo una temporada más y tal vez te vayas bueno terminamos esta primera temporada bueno la segunda perdón es la segunda vamos a ver en la tercera como nos va tenemos buen equipo equipo competitivo para Premier League al menos eso creo chicos este mercado de fichajes está o va a estar muy movido con movimientos bastante locos cosas que quizás ustedes no apoyen porque es el caso mejor de este argentino que lo hemos vendido ¿por qué? bueno porque tiene buen potencial y lo podemos vender bien vendido tenemos buen presupuesto y la verdad es que quiero regresar a Premier League pero quiero regresar fuerte quiero tener un fichaje que se sale totalmente del realismo lo entiendo pero quiero que sea bueno quiero dar una muy buena pelea en Premier League sigo haciendo locuras Lianco se va por 13 millones creo que fue una buena venta no estoy muy seguro la cuestión es que ya le tenemos su recambio perfecto y como dije en la temporada anterior este señor no tenía mucha oportunidad con nosotros ha sido vendido no muy buena venta le robamos uno de sus mejores jugadores al Crystal Palace por 38.5 millones este Mark Gehy o Gehy no sé cómo será la pronunciación llega como defensa central nuestro recambio por Lianco o por los defensas que ya hemos vendido fichaje bomba fichaje irrealista pero hombre como dije quiero darle mucha solidez mucha calidad a esta plantilla yo creo que Lucas Paqueta como medio centro ofensivo va a ser brutal ya hemos hecho bastantes fichajes o varios pero yo creo que este es el más top el más bomba que podríamos tener yo creo que podrían haber fichajes un poquito más bombas esto realmente nos saca ahora sí definitivamente este episodio no tiene nada de realismo es un grandísimo fichaje un jugador como él entiendo perfectamente que llegaría tal vez al United al City al Liverpool pero hombre ¿por qué no le podemos echar en manos si tenemos 200 millones y por qué no podemos hacernos la vida más fácil si tenemos el presupuesto suficiente para divertirnos muchachos veamos qué pasa este es el espacio que necesitábamos para Vitinha he vendido a este señor Joe Aribó o Aribó bien vendido 38 millones la cuestión es que Vitinha valió el triple casi pero no importa Vitinha tiene más calidad y yo creo que esto nos va a funcionar ocasión perfecta para probar nuestros fichajes teníamos una gara en final contra el Chelsea ahí va Keylor una final que me encanta porque era con un equipo top era con un equipo grande y esto es lo que me gusta de jugar en Premier League que puedes tener un equipo de muy abajo y te toca enfrentarte a grandes equipos de la misma liga equipos de Inglaterra esto es fantástico al menos a mí me encanta minuto 7 y aquí ya nos estaban demostrando que definitivamente era un equipo muy fuerte porque llegaban anotando llegaban poniéndose o poniendo más bien las condiciones en este partido llegaría el primer tanto de manos de Pulisic que estuvo en mi mente estuvo bueno tuve la intención de ficharlo pero no creo que un jugador como Pulisic hubiese ido a un equipo como el Southampton ojo porque al minuto 17 tendríamos la ocasión nuestra con un buen pase para el señor Walker Peters miren a quien llega o a quien se entra y como llega de que manera Sulemana a anotar este tanto me encantó el balón filtrado el pase la asistencia pero me gustó más la forma en la que nuestro extremo izquierdo buscó la oportunidad de anotar en este bueno para este empate maravilloso gol me gustó muchísimo ojo al dato miren esto brutal se ponían las cosas uno por uno pero no sería o no bueno cometeríamos más bien un error gravísimo como este el cual lo iba a aprovechar muy bien el Chelsea porque ya saben que es un equipo poderoso es un equipo con grandes delanteros es un equipo con el que sencillamente no te puedes equivocar porque si te equivocas lo pagas caro y fue lo que pasó en este momento con el Southampton miren buena definición tiro de calidad imposible para nuestro Keylor Navas y las cosas se ponían dos por uno y por último al minuto 86 llegaría el tercer tanto con el cual nos aplastarían y nos dirían oiga ubíquense que ustedes son un equipo chico y no está para que estén ganando todas las finales nos encontramos un equipo poderoso y nos ha goleado nos ha dado una buena lección buen gol de Pulisic que se iría con doblete esta noche de esta forma terminaría el partido chicos muy tristes pero les aseguro que esto va a mejorar a ver este movimiento era el que necesitábamos vamos a ver cómo surgen las cosas en este momento porque podría llegar un fichaje muy muy extraño se los dije muchachos la situación de Neymar en el Paris Saint Germain es bueno no está clara realmente tal vez no ni siquiera vaya a existir el futuro en este club pero lo más probable es que llegue un equipo tal vez mucho más grande que el Southampton evidentemente pero pues tengamos en cuenta que ya han pasado tres temporadas y bueno está la tercera temporada de hecho han pasado dos años y pueden pasar cosas ya Neymar tiene 32 años creo que no sería descabellado verlo en un club como el Southampton recuerden que ellos van en declive aunque es más probable incluso verlo en Arabia como van las cosas es más probable verlo en Arabia pero hombre me gustaría tenerlo aquí no es tan realista pero uno nunca sabe chicos en el fútbol la realidad supera la ficción y esta ha sido una muy buena negociación va a ser titular evidentemente y quiero darle una oportunidad a Neymar vamos a ya le he dicho que tiene que ser disciplinado que tiene que estar concentrado y que es posible que con el proyecto deportivo que le tenemos ahora mismo pueda conseguir una Champions o al menos una Premier League bueno es posible esto tal vez pudo haber sido influencia de Paquetá en fin llega Neymar y en esta final lo tenemos como titular ojo chicos buena final contra el Tottenham nuevamente lo volvemos a encontrar pero hay que resaltar que este partido va a ser bastante bastante aburrido con algunas ocasiones por parte de ellos otras por parte nuestra pero nada realmente concreto ya estábamos en el segundo tiempo y esto era un partido bastante enredado un partido que no tenía básicamente nada de emocionante pero justo en el minuto 64 inicia esta buena jugada balón filtrado para Hudson Odoi y que buen disparo que buena definición pero me quedo con la asistencia la asistencia fue maravillosa y la definición estuvo también interesante chicos Hudson Odoi nos regala el primer tanto y único de este partido porque como dije este partido realmente iba a ser muy muy aburrido muy enredado sin ninguna gracia la única jugada bonita básicamente fue esta y fue justo la que nos permitió conseguir el gol de la victoria el gol que nos daría esta copa le ganaríamos nuevamente una copa o una final al Tottenham chicos pero lo importante era que había debutado Neymar y lo importante era que teníamos muchas muchas ganas de triunfar chicos había mucho trabajo por hacer pero lo íbamos a lograr íbamos por buen camino la verdad creí que nos había ido peor en liga bueno un séptimo lugar no está tan mal creo que estamos en competiciones europeas tenemos esta final perdida tenemos la FA Cup participamos en la Europa League nos fue terrible esto nos mandó a la Conference en la cual llegamos hasta octavos y caímos ante este equipo el equipo de los corazones por Dios yo creo que por aquí es difícil ya en Premier League aunque miren Neymar ocupó el quinto lugar no está tan mal nuestros asistentes bueno el décimo lugar para Vitinha y bueno nuestro portero si yo creo bueno noveno lugar pero nuestro portero yo creo que ya se va para la próxima temporada chicos creo que Neymar no estuvo tan mal una compra bueno de 60 y tantos millones pero le regaló le aportó 30 goles al equipo en esta temporada creo que no está nada mal además me sorprende que se mantuvo con 33 años increíble Hudson creció 5 unidades está este señor volando es el segundo mejor en la plantilla este señor con 4 unidades de crecimiento Yuri Alberto un 9 perfecto Vitinha creció 5 increíble este tela se mantuvo porque ya no tuvo tanta oportunidad bueno no la ha tenido realmente este pros creció bastante con 30 años me parece interesante no Lucas Paqueta 3 unidades también el señor Salisu con 4 unidades también Perrout con 2 unidades de crecimiento este Sulemana también creció 2 unidades poco Geji también creció no son titulares por eso no crecen tanto este Guller 4 unidades de crecimiento Belakopcha que está con intenciones de irse bueno han ofrecido 76 millones hasta 80 creo que ofrecieron no sé si lo deje ir 80 82 unidades para el señor Diallo Keylor Navas ya no será titular perderá la titularidad Walker con una sola unidad de crecimiento y Caleta con 3 muy bien ahí va el croata libramento que también quiere irse se mantuvo este Mara 3 unidades también van de Ben con 2 unidades Vasuno con 3 unidades creo que va a ser el 1 como lo pueden ver ahí nuestros jugadores en préstamo van ahí poco a poco creciendo van despacio pero seguro miren este señor Edossier cómo va muy bien Labia también que ya se quedará la próxima temporada muy seguramente 2 para este señor y este señor Smallbow que está en préstamo se mantuvo vamos a la cuarta temporada esta es la 1 la 2 la 3 sí señor la cuarta temporada pero en realidad la que vamos jugando es la 3 en fin veamos qué pasa yo creo que no haremos fichajes todo está tranquilo yo creo que este equipo puede dar más pelea en Premier League séptimo lugar no está mal pero hay que tratar de posicionarnos en la próxima en los cuatro primeros a ver si pudiéramos ir a Champions como sabemos hay ocasiones en las que solemos tener problemas con jugadores que no quieren estar con nosotros y uno de ellos es este señor que ha sido vendido ahora mismo al Manchester United por la módica suma de 65 millones creo que fue una muy buena negociación era de nuestras jóvenes promesas de cara al futuro también era suplente tal vez eso le molestó y hay que buscar ahora un nuevo suplente bueno ya en el mercado de fichajes tenemos ofertas interesantes y una de ellas es esta de este señor Jared Brandwhite es un buen central y estaba totalmente gratis yo creo que lo vamos tiene 23 años yo creo que tiene buen tiene buen potencial y tiene buena oportunidad es un inglés que yo creo que podría encajar perfectamente en nuestro proyecto y como dije o como suelo decir gratis hasta un punto vamos a prestar nuevamente a Labia creí que lo íbamos a dejar pero yo creo que estoy bien ahí con jugadores entonces voy a prestarlo porque tiene 21 años y va a llegar mucho más gigantesco otro chico que sigue en préstamo el español Juan Larios se va al fútbol de Portugal esperemos que se desarrolle más una finalísima más en este episodio y nada más y nada menos que contra el equipo de Guardiola los ciudadanos que empezaban con Erling Haaland con este señor que realmente es innombrable empezaban los ataques las amenazas por parte del androide aunque nosotros también tendríamos ocasiones curiosas ocasiones en las que podríamos haber anotado pero al final no se logró aquí daba instrucciones nuestro DT miren esta jugada chicos esta jugada por parte de Golan que se supuso o supuse más bien que era la jugada de nuestro gol al minuto 66 el primer tiempo había sido un desastre el segundo tiempo realmente lo estaba haciendo aunque tendríamos jugadas curiosas por ahí tendríamos algo para mostrar miren esta ojo a esta que de haber sido gol hubiera sido maravilloso este señor recién ingresaba al terreno de juego un poco preocupado Guardiola porque al final nos iríamos a los penaltis penaltis que quedarían en las manos de este señor ojo al dato porque los porteros tendrían la decisión de quien se llevaba este título y nuestro portero que había sido figura durante todo el partido había atajado muchas muchas ocasiones había evitado muchísimos goles iba a ser el protagonista e iba a ser el que nos daba el título ante un gran equipo como es el Manchester City que en la actualidad muy probablemente es el mejor equipo del mundo debemos continuar gran final gracias Basuro préstamos este muchacho increíble Barcelona y Real Madrid disputando su préstamo hombre creo que estamos cultivando un jugador maravilloso nunca tenemos muy en cuenta este tipo de finales cuando iniciamos un modo carrera con un equipo como este no es decir que estamos más enfocados en la Champions y a veces nos descuidamos un poco dejamos de lado la Europa League y también es muy importante por fortuna nosotros tendríamos una gran final tendríamos un partido un poco aburrido hay que reconocerlo con algunas ocasiones de aquí y de allá pero sin nada realmente valioso miren esto era lo que lográbamos hacer minuto 23 lo intentábamos pero realmente estábamos enfrentando un poderoso o a un agrandado Chelsea que ya al minuto 55 empezaba a mostrar su power empezaba a mostrarnos la calidad que tenía nosotros nos defendíamos ellos seguían miren todo lo que nos bailaban de manera impresionante Kovacic un tiro de media distancia y no lograba entrar el balcón ojo porque el minuto 85 llegaría la jugada fatídica la jugada que nos quitaría ese sueño Hoyarsábal que ahora mismo estaba al servicio de los Blues nos robaba la ilusión de conseguir un título a nivel europeo estuvimos muy cerca llegamos a la final pero este señor miren lo que hace una muy buena asistencia por parte de Pulisic si no estoy mal o quien era ese no Lautaro no bueno en fin no tengo idea la cuestión es que nos roban el sueño de ser campeones y conseguir algo realmente grande para este club en Europa muchachos tristes pero había que continuar esto realmente me dejó muy muy golpeado por desgracia no vamos a disputar o a jugar champions en este episodio chicos por desgracia quedamos bien ubicados quinto lugar no nos fue mal pero nos quedamos en Europa League eso no me gusta del todo tenemos community y como saben pues no conseguimos más títulos a nivel local y pérdida en Europa League campeonato en el que evidentemente repetiremos la próxima temporada bueno nuestro mejor artillero fue Yuri Alberto y ocupó el quinto lugar a nivel liga el mejor asistente o nuestro mejor asistente fue Vitinha y quedó en el cuarto lugar y nuestro portero wow quedó en el octavo lugar no le fue tan mal en fin aunque en la Europa League fue el tercero le fue un poco mejor nuestro Hudson Odoi fue el mejor asistente y Neymar ocupó el segundo lugar a nivel goleo en esta buena competición perfecto veamos el desarrollo de nuestros chicos máximo artillero nuestro 9 lo que uno espera normalmente tres unidades de crecimiento cae un poco el señor Neymar pero hizo 24 goles creo que se quedará la próxima temporada Hudson con tres unidades de crecimiento perfecto una unidad para pros que sigue siendo nuestro capitán sin lugar a dudas tres para Paquetá maravilloso Vitinha también creció tres bueno tenemos jugadores gigantescos pero con una unidad de crecimiento y este van de ven con una unidad también jugó 34 partidos pero no creció mucho interesante Guller si creció bastante con 37 partidos creció cuatro unidades Tela con una unidad muy 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 bueno Larios perdón en calidad de préstamo creció tres unidades este Peters con una unidad ya tiene 29 años ojo porque el libramento está ganándose la titularidad este señor con una unidad nada más interesante y jugó 57 partidos este señor se mantuvo la defensa no tuvo mucho crecimiento aunque este Tino si la tuvo miren no sabía que Tino era inglés bueno interesante tres unidades para este señor Sulemana Diallo se mantuvo porque está en calidad de préstamo estaba un poco mal bueno disgustado y al final se fue este señor creció fue el titular y miren creció seis unidades qué brutalidad Mara se mantuvo jugó pocos partidos Geji con una unidad de crecimiento Small también tres unidades bien este señor Thierry Small Brand Y con tres unidades que no jugó si no seis partidos al final qué mal Small Bocon se mantuvo más bien Edosie con dos unidades o Edosie no sé debe ser Edosie Labia con dos unidades de crecimiento y ese es el desarrollo de los jugadores en esta cuarta temporada esta es la única final que vamos a jugar de esta temporada bastante lamentable nuestra temporada en lo que a Copa se refiere la participación en competiciones europeas realmente fue lamentable no estuvo nada bien pero creo que no nos fue tan mal en la liga como tal que podría ser tal vez el objetivo más importante de un club de la categoría de este South Hat vamos al minuto 7 donde el señor Víctor Simen empieza a mostrar su poderío empieza a sacar las garras Víctor Simen que estaba ahora en servicio de los chicos de Old Trafford ojo a esta jugada que cambio de frente y miren lo que hace nuestro 9 por Dios santo no lo puedo creer una jugada majestuosa me encanta miren ese frente o ese cambio de frente más bien logran asistirlo de manera magistral y no mete el balón chicos minuto 21 había que reponernos pero aquí no lo iba a devolver miren que buena asistencia para Yuri que poco a poco se va y logra meter el valor un poco complicada la cosa yo sentí en algún momento que no iba a entrar el balón sentí que se iba a desperdiciar una ocasión más pero nuestro 9 dijo no señor yo estoy aquí para hacer goles y voy a hacer este de una u otra forma celebraban los chicos del Southampton estábamos felices porque nuestro portero que perdón el portero del United que no podía creer lo que estaba sucediendo no celebraba evidentemente porque nosotros si estábamos felices miren es que por poco lo saca esa tal vez fue la parte que no le gustó del todo al portero porque tuvo ocasión de salvar ese gol o chicos que vamos al minuto 34 en donde nacería la jugada de nuestro segundo tanto nuevamente el señor Yuri buena asistencia pase bombeado pero no 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 porterazo que estaba haciendo figura justo en este instante esta es la jugada del segundo gol señores minuto 52 ya estábamos en el segundo tiempo y ya estábamos ahora sí afirmando que éramos campeones bueno faltaba todavía mucho pero estábamos haciendo un gol el gol de vitinha el gol que nos estaba regalando comodidad y tranquilidad para esta gran final miren aquí lo seguíamos intentando de una y otra forma y esta es la joya de la corona chicos esta es la joya de la corona nuevamente nuestro Yuri haciendo una cosa que todavía no entiendo cómo carajos la hizo pero la hizo miren esto increíble pedazo de gol chicos la para y sin dejar miren miren sin dejarla caer y define muy bien y el portero tal vez este era el portero suplente del United que no entiendo por qué no estaba el portero titular la cuestión es que estábamos goleando a los chicos de Ten Hag estábamos haciendo de todo aunque un penalti el minuto 88 nos amargaría un poco la fiesta pero no del todo un penalti provocado aquí por o más bien provocado al delantero este es un delantero del Manchester United no estoy seguro la cuestión es que lo ejecuta muy bien el señor Víctor Ozymen que me parece un fichaje realista no podría llegar a pasar en la vida real bueno podría llegar a pasar descontaba el Manchester United pero ya en el minuto 89 realmente no había mucho que hacer el reloj jugaba en contra de los chicos de Old Trafford de los chicos de Ten Hag y nosotros ya cantábamos victoria si señores terminaba el partido nos llevábamos una copa más éramos felices pero 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 habían cosas que se nos quedaban en el camino veamos que sucedió con la liga lo dicho muchachos lo más importante o lo mejor que hicimos esta temporada fue llevarnos la liga eso creo que es más que suficiente para un equipo como el Southampton lograr coronarse campeón de la Premier League no es nada fácil para un equipo como este maravilloso tenemos FA Cup contra el United y no fue más por desgracia en competiciones europeas no logramos avanzar a Champions y lo que sucedió en Europa League fue lamentable al menos en esta que no llegamos a la final nuestro mejor goleador ocupó el tercer lugar en la Premier League el señor Yuri asistentes tenemos a Hudson en el quinto lugar y porterías imbatidas Basu no subió al segundo lugar de la Premier League muy buen portero Yuri es un jugador con tres unidades de crecimiento y es nuestro nueve perfecto Hudson ocupó el segundo lugar dos unidades de crecimiento Neymar cayó tres pero hizo 15 goles Neymar fue titular hasta mitad de temporada y ya en adelante le dimos la titularidad a Sulemana en fin por aquí Paqueta con dos unidades de crecimiento muy bien Sulemana con una unidad perfecto Vitinha una unidad también jugadores gigantescos Arda Guller con tres el señor World Prows con dos unidades maravilloso Walker Peters con una unidad 30 años ya no es titular Salisu con una unidad Van den Ben con una unidad Smallville también creció una unidad pero ya es un jugador de 27 años creo que ya no va a crecer más el libramento jugó muchos partidos pero creció solo una unidad Caleta también creció una unidad el croata que ya sería un cambio generacional una unidad para este señor Perrout Vasuno con cinco unidades que brutalidad de portero se pegó una despertada brutal una unidad para nuestro Mara que al final no tuvo tantos partidos la verdad Geji con una unidad de crecimiento Tela con una unidad no creció mucho seis partidos no más para este señor pero aún así creció tres unidades interesante Diario con una unidad de crecimiento Edosie con dos unidades en calidad de préstamo este señor en préstamo Labia en préstamo Small en préstamo con tres unidades financieramente hablando sin lugar a dudas el señor Yuri es el máximo o el más costoso tuvo 13% de crecimiento para esta temporada Vitinha se mantuvo interesante Hudson fue con seis unidades de crecimiento jugadores bastante costosos cinco para Paquetá Guller con 31% de crecimiento financiero 1% para Sulemana 8% para Salisu 48% para Basuno que locura 6% para Pros que creció miren cambio generacional ya para Pros no creo yo creo que termina aquí 26% para Libramento este señor con 15% Van de Ben con 23% le resta un año de contrato perdón 21% Caleta Caleta 23% Diallo 21 Geji 25% chicos y este dos que mantuvo más bien cayó 28% Neymar pero bueno ya creo que ya dio suficiente Neymar 14% de crecimiento para este señor y este chico 26% de crecimiento 18% para Mara Labia se mantuvo estos jugadores en préstamo se mantienen este señor creció un 30% miren curioso y este también se mantiene tenemos un valor de plantilla de dos mil millones de euros qué pedazo de plantilla maravillosa brutal y la verdad es que no veo así jugadores para cambio generacional bueno evidentemente Neymar pero por ahí tenemos a alguien que le pueda ayudar también tendríamos a Caleta este señor Walker también pero no son tan viejos este pros pero no creo que lo saquemos debe terminar su carrera en el equipo paquetar todavía le queda tenemos tres jugadores para cambio generacional chicos muy fáciles de conseguir podríamos comprar al señor Harvey Elliot que como pueden ver tiene 24 años está perfecto para pronto ir pensando en la salida de paquetar aunque todavía no está tan viejo tenemos también por ahí a Brahim Kai Havers tal vez podría tenemos presupuesto suficiente por aquí tenemos jugadores que podemos este definitivamente no Draguzín si de cambio generacional 24 este señor está interesante Doyle también Brahim etcétera etcétera son jugadores este boy miren cara al futuro está interesante este ya no tanto y Jefferson Lerma tampoco sería una buena opción tenemos por aquí un delantero centro miren este señor 25 años pues más o menos para el medio campo otro defensa central en fin aquí tenemos jugadores para escoger este no de cara al futuro no Vitinha bueno de pronto Jackson no estoy muy seguro ya 25 años no mucho Spence chicos vamos a ver el resumen de lo que se hizo con este Southampton y finalizamos el episodio como podemos ver conseguimos dos ligas una Community Shield 3 FA Caps Carabao Caps no conseguimos Europa League participamos pero tampoco conseguimos en Conference también estuvimos pero no logramos conseguir nada a nivel europeo al final hemos tenido un total de 6 títulos lo cual no me parece del todo mal porque este club creo que solo tiene 3 o 4 como mucho bueno no la tengo muy clara por ahí se los dejaré al inicio del video tuvimos el goleador al menos en una ocasión y el mejor asistente en dos competiciones la valoración de la plantilla ese es el gráfico que ven del lado derecho de la pantalla inicia con 75 y la hemos dejado con 89 creo que está bastante bastante bien el valor final de esta plantilla fue o estuvo incluso por encima un poco por encima de los 2 mil millones al final creo que olvidé incluir lo que sería el presupuesto final la venta de camisetas en fin creo que lo olvidé chicos lo siento de momento no es más solo me resta agradecerles por llegar hasta esta parte del video por dejar un poderosísimo like por suscribirse si no lo han hecho y por dejarme en el comentario fijado si quieren que reconstruyamos uno de estos equipos que ha descendido sería fantástico o incluso uno que venga de segunda división sería maravilloso por ahí me dicen algo que haga algo más bien con el united también que reconstruya en la una versión o haga una versión del real madrid 2023-2024 bueno todo eso ya lo veremos por ahí muy atentos porque voy a hacer algo interesante con lionel messi con una edad de 16 años yo sé que les va a gustar ese episodio un contenido relativamente nuevo y yo sé que les va a gustar será el próximo video así que poderoso like adiós que les va a gustar